Uno. Lag. Lag, no, se ha caído. ¡Se me ha caído! ¡Se me ha caído! ¡Se me ha caído! ¡Se me ha caído! Yo no podía en el Dakar. Ya está, ya está muerto. Ya está muerto. Lag. ¡Qué lagazo, loco! Ya ha salido. Ha salido de aquí. Ha salido de aquí. Ha salido de aquí, tío. Ya está muerto. Ha salido de aquí, loco. Gift cards para você não perder o seu filme favorito, recarregar aqueles dimas no Free Fire, ou então aquela skin no seu jogo preferido, conte com a gente. Vem para o rei dos coins. Acesse agora. Link na descrição. Tibia Blackjack está realizando um sorteio grátis de um Golden Helmet. Para participar é muito simples. O único requisito é ter nível 4 no site do Tibia Blackjack. Se cadastra para o meu link abaixo, então corre lá, não perca tempo. Tibia Blackjack, aposto seus coins ganhem muito dinheiro. Tema de Blackjack, roleta. Tema de Blackjack, roleta. Quest game, high-low. Sem contar qual a chance de você ganhar 250 Tibia coins semanalmente. Tudo 100% seguro. Acesse agora. Link na descrição. Tá ansioso para começar a ganhar dinheiro jogando Tibia? O Kingdom Swap anunciou seu pré-lançamento. Dia 1º de novembro vai dar início ao Open Beta, juntamente com premiações exclusivas para quem mais farmar no servidor, sendo elas NFTs épicas, NFTs raras, outfits, contas premium e mais de 40 milhões de tokens. Também será recompensado com NFTs exclusivas o jogador que reportar a maior quantidade de bugs. Então aparece lá dia 1º de novembro às 6 horas da tarde e para mais informações acesse o Discord Kingdom Swap, o link tá na descrição. E vem fazer dinheiro jogando Tibia! Vem aí o Hadsort Easy EXP, um servidor com todas as mecânicas do global. Funcionando 100% com stages de experiências fáceis, onde você será capaz de aproveitar todos os bons momentos do Tibia com poucas horas de gameplay. Você não vai ficar fora dessa, né? Crie já a sua conta. easy.hadsort.com.br CIDADE NO BRASIL y 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